¡Uhi hui! ¡Uhi hui! ¡Uhi hui! ¡Uah! 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 ¡Uhi hui! ¡Uah! Hace calor, hace calor yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano Pero necesita acción, dame paz y dame guerra Y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que habrás hecha botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Un saludo Un saludo Un saludo El Nachi Amaya 28 y medio El centro de Ignacio Amaya Llovedito sobre el segundo ¡PARO! ¡GOL! 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 Ignacio Amaya le dio desde la mitad de la cancha la pelota venía viboreando, la pelota se venía moviendo lo complicó al arquero a Peseche el viento lo cierto y lo concreto que se le metió por el segundo palo, tiró el manotazo a Peseche y no llegó Juventud se pone en ventaja Juventud 1 el Bellacero en 29 de la primera parte sacaba el arquero Córdoba hacia adelante la peina Figueroa, rechaza Arnold Schwer, le va a caer a Alan Benítez, entrega hacia atrás para Juan Benítez, se la roba Julián Escarol ahora, el centro para Figueroa, el centro para Figueroa y está ¡Gol! ¡Gol! de Juventud Unida ¡Gol! ¡Gol! de Julián Escarola como con la mano para la cabeza goleadora de Gabriel Figueroa que la colocó abajo nada pudo hacer Julián a Peseche y el 38 parece cosa jugada en el Clásico parece que se lo lleva Juventud Juventud 2 el Villacero el Puntano el Puntano que trajeron para hacer goles hoy paga hoy paga en el Super Clásico Figueroa pone arriba Juventud 2 a 0 el Puntano ú Música